Hola, soy Sergio Redondo y os doy la bienvenida a mi canal de reseñas, El Libro Pensador. Hoy os traigo a mi canal un vídeo, un episodio distinto. No es una reseña, no es un booktask, no es una lista, no, no. Como dice mi hijo pequeño, no, pues eso. Hoy lo que os traigo es simplemente una reflexión personal a lo que considero lo que es la experiencia lectora, lo que supone leer, ya que, bueno, al menos en mi opinión, parece que casi siempre tenemos ligado esto de leer a buenas sensaciones, al adquirir una serie de buenas actitudes, algo que nos transmite alegría, felicidad, y sin embargo yo creo que no siempre es así, yo creo que la lectura en ocasiones también se convierte en algo realmente desasosegante, desasosegante, desasosegadora, desasosegante, sí, me quedo con desasosegante. Sin más preámbulos, damos comienzo. Todo este rollo macabeo que os voy a soltar en los próximos minutos surge a partir de la lectura que tengo ahora mismo entre manos, que es, bueno, la novela de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo, que estoy leyendo junto con el club de lectura de La Pecera de Raquel, una experiencia que para mí está siendo maravillosa, la verdad, y que le agradezco enormemente a Raquel. Se trata de un viaje que hemos comenzado a principios de este mes de noviembre y que nos va a llevar hasta las primeras semanas de diciembre. En el momento de grabar este episodio llevo leídas unas 300 páginas del Conde de Montecristo, y son 300 páginas que la verdad es que me han dejado, me han dejado, perdón, una concordancia de números, me han dejado dos sensaciones distintas. Por un lado, una, digamos, excitación, ¿no? Una gran alegría por, bueno, pues, por ser consciente de la obra ante la que me encuentro, y es que durante estas 300 páginas, Dumas no ha bajado ni un ápice la intensidad de la historia y me tiene completamente pegado al texto, la verdad. Treinta y tantos capítulos y absolutamente todos ellos magníficos, porque es que son todos buenísimos, especialmente uno ya de estos últimos 30 que, bueno, es que la emoción desborda a raudales. Pero, por otro lado, leer el Conde de Montecristo en estos momentos, con 43 años que tengo en el pellejo, pues me genera esta sensación de llegar tarde, ¿no? Esto a mí siempre me ha pasado, el sentir que llego tarde a los sitios, a las cosas que me van pasando, a las cosas que voy emprendiendo, ¿no? Y entonces, claro, me pregunto, oye, ¿por qué demonios no he leído esta novela antes? ¿Por qué? La verdad es que ni siquiera se me había pasado por la cabeza el leer este pedazo de novela. Y es esta última sensación la que ha dado pie a toda la reflexión, bueno, pues que ahora me dispongo a contaros. A ver, en lo que se refiere a leer, a la lectura, reconozco que soy lo que podemos llamar un arma en pena. ¿Y por qué? Bueno, a ver, digamos que leer me encanta, adoro leer, yo pagaría por leer, pero es que no dispongo de tiempo y eso, pues, me genera ansiedad. Por otro lado, mi lista de pendientes, pues, no hace más que crecer y, claro, eso también me genera ansiedad. Después, estoy constantemente debatiéndome en si leer clásicos o contemporáneos, si leer ficción o no ficción. Y, por último, bueno, si adquirir los libros en formato papel o en formato digital, lo cual ya, bueno, entonces ya el agobio ya es supremo, vamos. Y para colmo, me encuentro que en Booktube, en la comunidad de Booktube, hay muchos Booktubers que la verdad es que leen una barbaridad, pero una barbaridad. Y os estoy diciendo decenas de libros en un mes. Y eso a mí me genera una ansiedad también que no os podéis imaginar. Aunque es algo que he comentado en alguna ocasión, yo realmente creo que algunos de estos Booktubers tengan esa capacidad de leer, que lean o que puedan leer tanto, pero me da la impresión de que algunos otros es más fachada, ¿no? Es más apariencia que verdad. Pero, bueno, eso es otro tema que hablaremos otro día. Bueno, pues todo lo anterior ha hecho que me haya parado a pensar, a reflexionar, a ver en qué momento lector me encuentro y, bueno, pues intentar sacar una serie de conclusiones o de pensamientos, digamos, tampoco conclusiones, que, bueno, que son las que quiero compartir con vosotros. En su canal Cumbres Clásicas, María nos contó en uno de sus vídeos que ella prácticamente solo lee clásicos y, bueno, nos dio sus motivos, que son estos. Los clásicos están filtrados. Están filtrados por millones de lectores y por siglos de existencia. Entonces, un libro de 200 años que llega hasta los días de hoy seguramente es bueno. Raramente se habrá colado. La vida es muy corta. Cada vez te das más cuenta de eso. Y yo prefiero leer los libros que ya están filtrados, que aún así siempre hay algunos que no te gustan, que no leer libros actuales, que mi experiencia me dice que la gran mayoría de los que leo no me gustan o me gustan menos que los clásicos. Por supuesto, coincido con María. Lo bueno de leer clásicos es que, a no ser que tengas gustos muy concretos, la posibilidad de acertar y leer una obra que acabe gustándote pues es bastante alta. Y bueno, y aparte si sumamos esto que dice de lo de la disposición del tiempo que tenemos, bueno, pues eso. Pero claro, esta cuestión del tiempo es importante. Entonces llegamos a la siguiente pregunta y es, vale, si vamos a leer clásicos, ¿qué clásicos leemos primero? A ver, porque no podemos leerlos todos. Podremos leer una gran cantidad de ellos, pero difícilmente podremos leer todos los clásicos. Entonces ahí viene el gran agobio, la gran ansiedad. Si no podemos leer todos los clásicos, ¿qué pasa? ¿Se nos va a considerar malos lectores? ¿Nos consideramos nosotros mismos malos lectores? ¿O nuestro currículum lector de algún modo está incompleto? Complicado. Bueno, y ahora la cosa se complica porque ahora viene la gran duda en si leer clásicos o contemporáneos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Leemos solo clásicos o leemos de vez en cuando algún contemporáneo? Porque sí, aunque es verdad que en la actualidad hay mucha paja, ¿no? En el panorama literario, también es verdad que se escriben grandes obras que merecen ser leídas. Pero claro, aunque merezcan ser leídas, entonces te genera la siguiente duda. Oye, que posiblemente sean los clásicos del futuro. Pero bueno, pero aún así te genera la siguiente duda. Si leemos un contemporáneo, digamos que meter un contemporáneo en nuestra lista de lecturas es sacar un clásico. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Quitamos clásicos? Si estamos diciendo que queremos leer clásicos, ¡ay, qué agobio! Para quienes lleváis tiempo ya siguiéndome en mi canal, sabéis que, bueno, de hecho el canal prácticamente se centra en ensayo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque yo, el género que ahora mismo más leo, pues el ensayo, aunque en estos últimos meses, he estado metiendo más narrativa, digamos, en mi dieta lectora. En mi book tag de la no ficción, que os dejaré por aquí, os comentaba que, que bueno, que yo antes, cuando era joven, cuando era joven, en mis 20 y tanto, yo leía mucha narrativa. Solo leía narrativa, no leía ensayo. Y la mayoría de las cosas que leía era novela. El género que más me gustaba era el relato, pero bueno, lo que más me leía era novela, porque bueno, quería leer algunos clásicos modernos, digamos, y también, bueno, autores que me llamaban la atención. Sin embargo, bueno, llegué a una crisis lectora y me llevé unos cuantos años sin leer absolutamente nada, pero lo que es nada, o sea, a lo mejor un libro o un par de libros al año, impresionante. Pues sí, eso es lo que pasó. Afortunadamente, retomé el hábito lector, pero fue gracias al ensayo y desde entonces, pues, me he dedicado a leer este género. Al comenzar a seguir a más y más booktubers, pues, mi lista de títulos se ha ido enriqueciendo cada vez más con títulos de narrativa y, claro, pues, la situación ha empeorado. Como os digo, este tipo de cosas a mí me genera ansiedad, ¿no? Digamos que entre la cantidad de títulos de no ficción que tengo planeado leer o que quiero leer, porque además yo en no ficción suelo leer títulos actuales o no muy alejados en su publicación de la fecha actual, bueno, pues eso, entre los títulos de ensayo y los títulos de narrativa que voy añadiendo a mi lista de pendientes, pues, bueno, pues el agubio es absoluto, claro, os podéis imaginar. Pero, bueno, de este problema creo haber salido bastante, bastante airoso y es que me he habituado desde hace ya un tiempo a llevar a la vez al menos dos lecturas a la vez y siempre intento que sea una de no ficción y otra de ficción. Esto me ayuda, además, a que en los momentos que tengo de lectura me ponga a leer lo que realmente me apetece en ese momento. Es decir, si yo me pongo a leer un poco por la tarde pero no me apetece leer ensayo, pues cojo y me cojo el título de narrativa que tengo entre manos. Si, por el contrario, lo que me apetece es pues leer algo sobre actualidad o aprender algo, pues entonces recurro al ensayo. Sobre esto hablaba precisamente Pedro Jorge Romero en su canal hace muy poco. Una forma muy sencilla de adquirir el hábito de la lectura es aprovechar los distintos tiempos del día. No en que hay momentos mejores para leer sino que no todos los momentos son del mismo estilo para leer el mismo tipo de libros. Y en ese caso lo mejor es leer dos libros diferentes a la vez y poder leer más a lo largo del día. Y en cuanto al tema del libro físico o el ebook, bueno, a ver, aquí quiero hacer una puntualización. A mí me gusta mucho el ebook porque me permite leer en muchos sitios distintos. Para mí es muy cómodo, no pesa nada, lo llevo en cualquier sitio, en la mochila, en la mano, incluso en el bolsillo, desde la sudadera, o sea, es muy cómodo. Para mí es muy cómodo y encima puedo llevar varios libros a la vez. Luego, si por ejemplo, como os digo, llevo dos lecturas conjuntas, incluso las puedo llevar las dos en el ebook. Pues sí, pues el ebook me gusta mucho, pero claro, como seguramente soy un superficial de mierda, pues a mí me gusta tener libros, que queréis que os diga. Me gusta tener los libros en físico, sobre todo aquellos que me gustan, obviamente. De hecho, hay veces que leo un libro en digital y si me gusta, pues acabo haciéndome con la edición en físico porque me gusta tenerla para ojearla de vez en cuando. De modo que, bueno, sin duda sufro de eso que en japonés llaman sundoku, que no sudoku, que es distinto. Total, que al final problemas, problemas, problemas. 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 Bueno, ¿qué? A que la lectura no es actividad que te llena y te colma de buenas sensaciones. A que también tiene su puntito de frustración. Como veis, hay muchas cosas que al menos a mí me impiden o han estado impidiéndome disfrutar plenamente de la lectura. Por eso, como os he dicho, pues he decidido parar, reflexionar y sacar conclusiones y al final, pues todo se resume en una pregunta y es la siguiente. ¿Por qué leemos? Los motivos por los que decidimos coger un libro y ponernos a leer pues pueden ser muy variados. Puede ser porque queramos aprender, ya sea por necesidad o por placer se puede deber a que queramos evadirnos, a que queramos vivir otras vidas, a que queramos saber o entender la actualidad y el mundo que nos rodea o que queramos entender lo que es el ser humano y el alma humana. Incluso, incluso, puede que leamos para sufrir, para pasarlo mal. Y esto, oye, puede que suene raro pero es verdad, hay veces que lees ciertas historias y que sabes que vas a leer ciertas historias o que conforme vas leyendo el libro sabes que la historia te está creando un mal cuerpo y tú sigues leyendo porque no te importa tener ese mal cuerpo. Pero creo que al menos cuando leer es una actividad voluntaria pues el motivo por el que leemos es porque nos hace felices. Y a esta conclusión he llegado en parte gracias a un vídeo que compartió el otro día en Carni del canal Carni Reading The World Forever compartió un vídeo con Adrián de Victorian Spirit y conmigo realmente fantástico. Es una charla TEDx de un pianista y escuchad, escuchad lo que dice. ¿Para qué haces tu música? ¿Para que te aplaudan lo rápido que das al tembleque? No. ¿Para que te aplaudan Yo hago música para que los que me escuchen después de escucharme se sientan mejor. Y ese fue un cambio de enfoque total en cómo yo pienso y cómo hago la música. Y aquí está el kit de la cuestión. Lee lo que te haga feliz. Da igual que sea un clásico, que sea un contemporáneo, que leas cómic, que leas no sé, novela gráfica, que leas un prospecto de un medicamento. Oye, sobre gusto no hay nada escrito, pero al final lee lo que te dé la gana. Es más, incluso si no quieres leer pues no leas, no pasa nada. Yo antes era de los que pensaba que quienes no leían o no querían leer estaban empeñados en vivir en la inopia, en la ignorancia. Pero estaba completamente equivocado y ¿sabéis por qué? Pues porque hoy día la verdad es que hay una gran multitud de formatos en los que consumir información y el libro pues ni es el más importante de ellos ni es el único, por supuesto. No pasa nada si no lees. Hombre, yo te diría que tú te lo pierdes, por supuesto, pero no pasa nada. Y aquí termino. Lee lo que tú quieras y si no quieres leer pues no leas. Pero, por favor, si lees nunca juzgues a otro lector por no leer lo mismo que tú. Nunca jamás hagáis caso a un booktuber. Ni a uno pequeño como yo ni a uno que sea súper grande. Tened vuestro propio criterio y leed todos los libros que os apetezcan independientemente de que a los booktubers nos gusten o no. Chao. Así que has llegado hasta el final. Espero que sea porque te ha gustado el vídeo. Si es así, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo vídeo y ya de paso puedes seguirme también en mis otras redes. Y no olvides dejar tus comentarios. Mientras tanto, puedes echarle un vistazo a estos otros vídeos. Salud.